El conflicto se va a intentar la solución del conflicto con una lucha de líderes. Los paladines se enfrentarán en singular combate. El honor de ambas unidades queda en manos de dos guerreros por cada bando escogidos que van a intentar evitar un baño de sangre. ¡Acaba con él! ¡Acaba con ese leje! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Déjame! 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 ¡ ¡Sacad el vuestro! ¡Ahí tenemos al primero! ¡Sacadlo! ¡Aquí estoy! ¡Mentante de poco, llate! ¡Y a los perros menos que alimentar! ¡Cierto! ¡Lasco lo cuyo! ¡Mentante de poco, llate! ...el segundo al fin de los caballeros de Manuel Calvá, de una oportunidad... ¡Este es el segundo al fin de los caballeros de Manuel Calvá, de una oportunidad! ¡A la vuelta! 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 ¡Ese que va a morir! ¡Dónde va a morir! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.